Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio número 50 de nuestra aventura en Israel, Beitar Jerusalén precisamente, y hoy tenemos un partido súper, súper, súper clave en nuestra aventura en Beitar Jerusalén. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos al líder. Sí, está bien, nos enfrentamos al líder, pero más allá de enfrentarnos al líder, también hay otro asunto clave, que es la derrota reciente del Maccabi Tel Aviv en manos del Ashdod, que le ganó 4 a 2, y nos deja a un punto únicamente de meternos en la zona alta de la liga. Eso quiere decir que pasaríamos a la siguiente ronda, a la fase definitoria, donde entraríamos en el grupo para intentar ser campeones de la liga o de la división de honor de Israel, pero para eso falta mucho. Obviamente vamos a jugar el partido número 22 y quedan después cuatro fechas más que importantes. Y otra cosa, jugamos contra el puntero Maccabi Haifa, si ganamos nos vamos a 43 y quedamos únicamente a seis puntos, faltándole un partido al Maccabi Haifa, lo cual si ganara nos dejaría nueve puntos en seis partidos por jugarse, eso quiere decir en 18 puntos. Todavía tendríamos chances. A ver, obviamente que es prácticamente imposible quedar primeros en el campeonato, ser campeones de primeras a buenas, pero sí, lo que tenemos que hacer es hoy ganar, no hay otra. Maccabi Haifa, nuestro talón de Aquiles, que como podrán ver acá, nunca le hemos ganado. Cinco veces jugamos, las cinco veces cuatro de ellas perdimos, una de ellas empatamos y acá tenemos todos los resultados. Nunca, nunca le ganamos al Maccabi Haifa. Entonces, le ganamos un amistoso, sí, pero era un amistoso, era por liga, no era por liga, no era partido por puntos oficiales. Entonces, para puntos oficiales es ahora que tenemos que armar el equipo, que tenemos que elegir, a ver cómo vamos a jugar. Primero vamos a quitar el filtro de los juveniles, ahora sí. Importantísimo este partido, no podemos ceder, no podemos darles el más mínimo lugar a que nos venzan y quiero armar el equipo más competitivo dentro de lo posible, y creo que es este, o sea, no puedo hacer mucha cosa más. Ohana, Degu, Pardo, Adi, Urfinkel, Biton, Maguodgan y Constantin, están todos afuera. Me parece que este es nuestro mejor equipo en este momento. Nitzan, Verdasca, Biton, Razmeir, Mohamed, Greshkin, Sargari, Teo Zidane, Yua, Kevin Méndez y William Agada, los once titulares. Najmani, a ver Najmani, ¿cómo estás? Najmani no está para jugar, lo vamos a sacar, vamos a poner a Jay Constantin, más que nada porque Constantin puede jugar también de carrilero, y no mucho más, y no mucho más. Vamos con este equipo, vamos a mandar el equipo, vamos a jugar contra el Maccabi Haifa de visitantes, tenemos que ganarles, no hay chance, hoy no hay excusa, hoy hay que ganar. Ah, otra cosita, van a notar algunos cambios en el terreno de juego, puse los gráficos del terreno de juego, lo mejoré un poquito, hacía rato que quería mejorar la sensación de juego, así que tenemos algunas mejoras, si les interesa, obviamente pueden dejar sus comentarios acá, o escribirme por las redes sociales que están viendo acá abajo a la derecha, arrobaficodt en Instagram, arrobafede20garcia en Twitter, ahí me escriben, me dicen, Fede, quiero el link de los packs que tenés, el terreno de juego en 3D, mucho más intensos los colores, o los balones también, porque también tenemos un cambio de balón, así que bueno, mejoramos un poquito la experiencia de juego. Demostrarme que puedes mantener viva nuestra racha, cerrar los puños, confianza, ante todo confianza, no nos puede faltar hoy en un partido más que importante rival. El rival nos va a jugar con un 4-3-3, muy agresivos, esa es la realidad, son muy agresivos, obligamos a todos a jugar con la pierna mala, a los 3 de arriba, intensidad de presión y marcaje de cerca. Vamos a pedirle a Jardim Jua que marque al defensa izquierdo, ahora sí, y a Kevin Méndez que marque al defensa derecho. Vamos a pedirle a William Agada que marque a uno de los dos agrocentrales. ¿A quién vas a marcar? ¿A Planich o a Bujana? No, vamos a marcar a Planich, ahí está. Juegan con un 4-3-3, así que acá vamos a estar bien. Vamos al partido, vamos al túnel, vamos a quitar los 3D. Ahí están viendo gráficamente, mejoró un poco la experiencia del juego, ni qué hablar. Se va a ver también en el 2D, se ve un poquito mejor, lógicamente, pero siempre el 2D nos acompaña, y acá como ven el pasto está, el césped está un poquito más oscuro, es mucho más lindo. Arranca el partido muchachos, Beitar a Jerusalén, se juega todo con Sargari, Verdasca, descarga para Mohamed, Sargari, Teo Zidane, Sargari, juega para Zidane, descarga para Gada, primera ocasión es para el Beitar, Sargari, Mohamed, mucha posesión de balón de momento, abre todo para Greshkin, Greshkin, apoya con Sargari, Sargari con Mohamed, Mohamed, Zidane, Jardin Yúa, lo pasa Razmeir, pasa, filtro para Yúa, le queda Gada, retienen sobre el borde del área pequeña, se salva el Maccabi Haifa. Cohen y el saque de arco, Planich, Abofani, José Rodríguez, Lavi, recupera Méndez, no, sí, recupera Méndez, descarga para Sargari, Sargari con Mohamed, otra vez Sargari, Mohamed, William Agada, Ali Mohamed, Mohamed, Zidane, Jardin Yúa, recorta, le pega, alta, alta y lejos, saque de arco para el Maccabi Haifa, primera oportunidad para el Rukavizia, que se viene el Maccabi Haifa, Razmeir rechaza, bien, Abuhana, la tiene Abuhana, avanza Abuhana, juega para José Rodríguez, Rukavizia, Rukavizia, Abofani, juega para Sherry, peligroso Sherry, sigue Sherry, atrás para José Rodríguez, descarga para Sherry, filtran para Goodway, bien recuperado, Abofani, José Rodríguez, Sherry, Abofani, José Rodríguez, Goodway, Ashkenazi, Sargari recupera y mete pelota larga para William Agada, ganaba en el cabezazo, pero le queda Abuhana, 10 minutos de partido, saque de banda, Razmeir, Jardin Yúa no puede retener el balón y la rechazan, Hamid Bitton, Mohamed, Razmeir, otra vez Mohamed, Razmeir, Meir, sigue Razmeir, recorta hacia adentro, juega para Gadda, descarga para Mohamed, Mohamed con Meir, Zidane, toca y toca el Beitar, domina por ahora, Sargari, juega para Gadda, cambia todo para Greshkin, se viene Greshkin, continúa Greshkin, mete el centro, Jardin Yúa, Cohen se queda con el balón, del portero, el número 44, Goodway, se viene Goodway, no me gusta, no me gusta esto, Tawata, Tawata y el centro, atrás para Bofani, Bofani, bien Zidane, pelota larga, no sacamos la pelota de encima, 12 minutos de partido, Razmeir, Zidane, Razmeir de vuelta, continúa Meir, mete el centro para Kevin, le queda Greshkin, Greshkin pisa el área, le va a pegar, no juega con Sargari, Cohen, Kevin Méndez, Greshkin, que le queda a Gadda, ay, a Gadda, no le pudo pegar, Ser desviaba, saque de banda, 15 minutos, estamos 0 a 0, por ahora, no genera peligro el Maccabi Haifa, saque de banda, Razmeir, Jardin Yúa, Yúa juega con Zidane, Zidane, no puede, a Bofani, a Buhana, atrás para Cohen, Cohen para Planich, a Buhana, a Buhana con Ashkenazi, cambia todo para Sherry, anticipaba a Greshkin, le queda a Bofani, juega para Sherry, arranca el número 8, este es peligroso, continúa Sherry, más de Sherry, sigue Sherry, Tawata, Rukavitsya, a Bofani, bien, primera oportunidad, prácticamente que clara, no concreta, bien, saque de banda, Greshkin, buscaba a Sargari, se deja anticipar y es pelota de Verdasca, Greshkin, Greshkin, juega con Mohamed, Mohamed, Teo Zidane, Mohamed nuevamente, Jardin Yúa, filtra para Gada, le queda a Yúa, Kevin Méndez, Jardin Yúa, no le puede pegar, Rukavitsya que saca la contra para el Maccabi Haifa, que no queda en nada, no prospera, Tawata, Ashkenazi, otra vez para Tawata, José Rodríguez de frente al arco, juega para Bofani, otra vez Rodríguez, toca el Maccabi Haifa en zona alta, Atención, está Sherry, le va a pegar Rukavitsya, Nitzan, Nitzan en 25, retiene el balón, corre el reloj, Beitar cero, Maccabi Haifa cero, tiro libre, Verdasca, Verdasca pone pelota larga, William Agada baja y juega para Kevin Méndez, Méndez descarga para Sargari, ahora para Zidane, domina Sargari, Zidane nuevamente habilita a Kevin Méndez, Méndez apoya con Sargari, descarga por izquierda para Greshkin, Greshkin con Méndez, atrás para Sargari, con la manda al córner, podía haber sido el primero del Beitar, y es tiro de esquina, Zidane, Zidane juega en corto con Méndez, el uruguayo se equivoca, muchachos, es un córner corto, 34 minutos, Beitar cero, Maccabi Haifa cero, tiro de esquina, Zidane, Jardin, Jua, Jua, juega para Kevin Méndez, está de frente, le pega, Shkenazi, pelota de Sherry, y se viene la contra, hay que cortar este ataque, se viene Goodsway, continúa Goodsway, lo marca, nadie, Lavi, viene Lavi, se viene Lavi, juega Verdasca, Verdasca recupera y juega en corto con Méndez, 36 minutos, Nitzan y el tiro libre, Hamid Bitton, pelota larga buscando a Willianagada, Abujana, Ashkenazi, Abofani, José Rodríguez, profundiza con Rukavizia, no queda en nada, si Ashkenazi, ahora si Rukavizia, José Rodríguez, Abofani, José Rodríguez, cortamos ahí en el medio, Sherry, Abofani, Sherry, queda Goodsway solo, pega en el palo, nos salvamos Verdasca, limpiaba, clarísima, clarísima, la del Maccabi Haifa, lo tuvo, no pudo ser, pegó en el palo y nos salvamos, Jardin, Jua, juega con Zidane, Zidane pisa el área, juega para Méndez, otro rebote, mucha gente adentro del área chica, entonces, si meten mucha gente adentro del área chica, dentro de nuestras instrucciones, tiene que estar, disparar cuando se pueda, a ver si podemos disparar desde más lejos, Bitton, descarga para Verdasca, 44 minutos tenemos, Kevin Méndez, arranca Kevin Méndez, juega por izquierda para Greshkin, Greshkin busca el duelo por banda izquierda, continúa Greshkin, juega para Sargari, metí al centro, tiro de esquina para el Beitar, Jerusalén, y estamos en los descuentos, pelota al área, no, no prospera el saque de esquina, se termina el primer tiempo, estamos 0 a 0, un partido súper parejo, súper igualado, donde el Maccabi Haifa ha tenido oportunidad muy clara, y nosotros hemos mimoseado con la posibilidad de capaz de convertir a un gol, pero nada más, así que, mano en los bolsillos, que sigan así, prácticas, ¿qué vamos a hacer, eh? ¿qué vamos a hacer? A William Agada le voy a quitar la marca, a ver qué pasa, arranca el segundo tiempo, José Rodríguez, Planich, la tiene Sherry, arranca el número 8, sigue Sherry, continúa Sherry, cambia para Rukavizia, Razmeir llega, no pasa nada, 47, corre el reloj, saque de banda, Greshkin, Kevin Mendes, Mendes juega con Greshkin, Greshkin, más de Greshkin, Sargari, Mohamed, le pega, ¡ay! Se desviaba, en Agada le queda a Biton, 49, 50, corre el reloj, saque de banda para el Maccabi Haifa, Tawata, juega para Rodríguez, la tiene a Rukavizia, gira a Rukavizia, intenta ponerse de frente al arco, descarga para Sherry, continúa Sherry, que se saca la primera marca, le pega, nada, 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 saque de arco, para el Beitar, 54 minutos, saque de banda de vuelta, Greshkin, juega con Mendes, Mendes que intenta girar y no puede, Sherry le juega a largo a Goodsway, se la saca de encima a Goodsway, y es pelota de Diogo Verdasca, el portugués, Verdasca con paciencia, traslada, juega en corto con Greshkin, Sargari, Mendes, Mendes, praofundiza con Greshkin, me gusta esta incursión por banda izquierda, continúa Greshkin, José Rodríguez no puede quitarle la pelota, descarga para Sargari, Sargari que entra al área, no, juega para Greshkin, Greshkin con Sargari, Sargari saca la pelota para Mohamed, que está de frente, le pega, ay, Mohamed, para, Mohamed, vamos a sacarlo, y vamos a poner al juvenil Solvaken, ahora sí, 55 minutos, primer cambio, Solvaken, que entra por Ali Mohamed, 60 minutos, corre el reloj, Baitar no puede con el Maccabi Haifa, partido muy igualado, saque de banda, Razmeir, Jardin Yuwa, Yuwa, atrás para Solvaken, 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 no te duerma Solvaken, Verdasca, juega para Greshkin, Greshkin, otra vez para Solvaken, le queda Zidane, le queda a Razmeir, atención, puede estar, palo y afuera, saque de arco, para el Maccabi Haifa, 65 minutos, estamos siendo más que ellos muchachos, por favor, les pido, Razmeir cansado, sí, sí, ya sabemos que Razmeir está cansado, no hace falta que me lo digas tres veces, vamos a quitar a Razmeir, vamos a poner a Jay Constantin, y vamos a jugar ofensivos, a ver, vamos a distribuir con rapidez, le voy a dar la libertad, elija al arquero a donde jugar, Teo y Sargari, están jugando bien, no los quiero cambiar, es la verdad, podría intentar cambiar a Sargari, pero no, Kevin Méndez no apareció, así que vamos a poner a G2, a ver qué pasa, último cambio, se terminan los cambios para el Beitar Jerusalén, 75 minutos, corre el reloj, no hay oportunidades de momento, saque de banda, a Bujana, juegan largo para Rukavizia, gana Constantin, descarga para Zidane, Zidane que intentaba y no podía, Cohen, Cohen, Planich, intenta salir el Maccabi Haifa, muy bien, con pelota dominada desde el fondo, Rukavizia, Hasisa, atrás para José Rodríguez, Rukavizia, nuevamente, presiona Teo Zidane, que no puede, continúa Rukavizia, continúa el número 13, no me gusta esta jugada que tiene, bien Solva, que no puede ahora, sí, gol, pero no te puedo creer, no te, no vale, no vale, por favor, por favor, revisión del VAR, minuto 78, están comprobando, gol anulado, no salvamos, por favor muchachos, les pido, Constantin, Yuwa, otra vez para Constantin, Teo Zidane mete el centro a Gada, no, tampoco, tampoco, no, tampoco, no, 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 estaba en off, no te puedo creer, también anulado el gol al minuto 81, era milagroso, la tiene Gapujana, juega para Plaskuchenko, José Rodríguez, Rukavizia, gira Rukavizia y juega para Hasisa, le queda Sherry, Sherry con José Rodríguez, José Rodríguez, Hasisa, José Rodríguez, Hasisa, toca el Maccabi Haifa en 86, Sherry profundiza para Goodsway, Nitzan la manda al córner, estuvimos al borde de perderlo, 86 minutos, tiro de esquina, pelota de Sherry al área, ojo con esta jugada, Zidane que rechaza, la baja a buscar Felipe G2, G2 controla, gira para Zidane y descarga para Jardin, Yuwa, se viene Yuwa, continúa Yuwa por banda derecha, a ver qué hace Yuwa, en cara, no puede, saque de banda, saque de banda para el Beitar en 87, 88, corre el reloj, me parece que va a terminar esto en empate, minuto 92, minuto 93, y ahí tiro libre, es la última, Zidane mete la pelota al área, Gada no puede, y a ver quién la gana, Solvaken, Zidane, 93 con 50, G2, Zidane, es la última, por favor, les pido muchachos, Sargari, Greshkin, ahí lo terminó, final de partido, empate con el Maccabi Haifa, seguimos sin poder ganarle al Maccabi Haifa, yo no puedo creerlo, yo no puedo creerlo, la temporada que viene se la vamos a ganar, eso seguro, manos en los bolsillos, mala suerte, no ha sido nuestra noche, esa es la realidad, qué pena, qué pena, nos quedamos con los mismos puntos que el Maccabi Tel Aviv, el consuelo del tonto, y sí, el consuelo del tonto, la verdad, porque podríamos estar un poquito más arriba, pero bueno, hay que seguir trabajando, próximo partido con el Japo el Tel Aviv, que está séptimo en la liga, no mucho más para decir, más que agradecer su compañía, espero que hayan disfrutado de este partido más que emocionante, donde no pudimos superar al Maccabi Haifa, seguimos con esto, se viene Japo el Tel Aviv, video de mañana, nos estamos viendo, gracias por la compañía, esto fue Beitar Jerusalén, chau chau.